Con el objetivo de dar seguimiento al plan piloto contra las extorsiones y asaltos en los autobuses que se dirigen de Centra Sur a Palín Escuintla, el viceministro de Seguridad Ricardo Guzmán se reunió con representantes de la Gremial de Transportistas Extraurbanos, Ministerio de la Defensa, Municipalidad de Guatemala, Policía Municipal de Tránsito de Vía Nueva y Policía Nacional Civil. Guzmán indicó que desde la puesta en marcha del plan operativo se han realizado varios recorridos de supervisión para verificar la instalación de los puestos de registro y control y además la implementación de 10 paradas estratégicas a lo largo del camino, con lo cual se ha logrado disminuir la incidencia criminal y no se ha registrado ningún ataque a pilotos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!